El pensamiento del hondureño al decir 15 de septiembre proyecta la imagen de las hermosas palillonas desfilando por las calles al ritmo de los tambores de la banda de guerra, pero olvidamos la lucha de nuestros próceres. Estos personajes fundacionales de la construcción del Estado Nacional creo que tenían ética, sobre todo principios que los defendieron hasta el final de su vida. Honduras celebra sus 197 años de independencia, sin embargo hay un contraste entre los próceres y algunos gobernantes actuales. No abusaron de ese poder y ellos estuvieron dispuestos siempre a servir al pueblo, no aprovecharse del pueblo, es decir que ellos hablaron menos y actuaron más para cambiar la realidad. La historia es clara y la exigencia para los gobernantes y las élites también, nos explica Soriano. Francisco Morazán o José Cecilio del Valle o Froylan Turcio, Visitación Padilla, Juan Pablo Buenray, yo creo que es esa memoria de estos hombres y mujeres que también estuvieron ahí luchando, nos hacen un llamado que nosotros como generación tenemos que asumir un reto como ciudadanos, exigirle a los gobernantes, exigirle a las élites que no puedan seguir manejando el país como una hacienda, sino que tenemos que construir una verdadera república de derechos ciudadanos. Honduras al igual que el resto de los países centroamericanos, celebra su independencia de España el 15 de septiembre de 1821 y en enero de 1839 adoptó formalmente la primera constitución del país. Durante el mes que se habla de independencias y de fiestas patrias también debe ser una época para reflexionar e iniciar debates para entablar una ruta hacia el mejor porvenir para la nación. Eva Muñoz, Telenoticias.